Amigos de Zona Franca y de la revista de la UNA, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este momento con el regidor Oscar Aguayo, coordinador, próximo coordinador de la bancada de Morena en el Ayuntamiento de Guanajuato Capital. El regidor, pues platíquenos un poco, inician este proceso, este trienio, con mucha expectativa, lo platicábamos fuera del aire, una expectativa que hay sobre Morena como fracción también, dentro de Guanajuato también hay una presencia importante de este partido político. Y pues platíquenos un poco de la expectativa que tienen ustedes como primera oposición, la segunda fuerza en el Ayuntamiento. Se espera también mucho del contrapeso que puedan representar dentro del cuerpo edilicio. Sí, así es, muchas gracias, te agradezco. Pues bueno, de entrada nosotros vamos a hacer una oposición responsable, vamos a señalar aquellos actos de corrupción que se cometan por la administración, vamos a ser muy fuertes, pero también sabremos reconocer aquellos logros que beneficien a la ciudadanía. Tenemos un contrapeso importante y pues la ciudadanía espera mucho de nosotros, o sea, de todos los representantes populares emanados de Morena, porque los partidos tradicionales han hecho de las suyas y han tenido muy enojadas a las personas de nuestro estado y de nuestro municipio. Así es, digo, la indignación fue la que catapultó a Morena, digo, es la materia prima que se sembró en la sociedad. Dentro de Guanajuato, ustedes en Morena, ¿qué es lo que han observado como temas prioritarios? Es una ciudad compleja, es una ciudad que por su naturaleza requiere una atención especial. ¿Cuáles, digamos, son los temas que prioritariamente ustedes como bancada han observado y por los que estarían pugnando iniciando este trienio? Bueno, pues un tema medular y que ha lastimado mucho no solo a nuestro municipio, sino a nuestro estado, es el tema de la seguridad. La gente ya está cansada de no poder salir tranquilamente a las calles, de no tener una, pues garantizado, ¿no? Un bienestar que, pues anteriormente veíamos que la gente podía convivir incluso a altas horas de la noche. Ahorita ya la gente no puede estar en esta línea. Y también nuestro tema prioritario es no permitir de ninguna manera el derroche ni los gastos innecesarios en el gobierno, vamos a ser muy puntuales y vamos a recalcarlo. Nosotros le apostamos a la austeridad, basta ya de lujos, basta ya de privilegios. Y, pues bueno, de entrada ahorita el primer acto que estaremos haciendo es votar en contra del fondo de ahorro que se ha venido dando como tradición, ¿no? Y vamos a renunciar a él. Como prestación, digamos, elevada, ¿no? O innecesaria. Sí, innecesaria, así es. Hay otros temas más prioritarios y yo creo que tenemos un buen salario como para todavía tener este privilegio, ¿no? Que se han venido dando nuestros compañeros que nos han antecedido. Correcto. Hay un tema muy particular que quisiera pedirles opinión al respecto porque tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Tiene también que ver con una causa social, el cuidado de las zonas naturales de Guanajuato Capital, el tema de la bufa, por ejemplo, el tema del ordenamiento urbano, también importante porque se tiene que cuidar la declaratoria de patrimonio de la humanidad que tiene Guanajuato Capital. Muchas veces se ha hablado incluso del riesgo que podría correr por no tener este cuidado, este respeto al ordenamiento, a la arquitectura, a las partes fundamentales que tiene Guanajuato como su centro histórico. En esta parte, ¿ustedes qué han platicado al respecto de poder sacar adelante este plan de ordenamiento y poder proteger precisamente estas declaratorias? Pues sí, hemos platicado sobre este tipo de situaciones que últimamente se han descuidado mucho y quedamos en que vamos a analizarlo en conjunto, vamos a ver las disposiciones administrativas, vamos a pedirle ciertas opiniones en algunas ocasiones al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues veremos la manera de proteger de la mejor manera el patrimonio, tanto natural como cultural, cosa que no se ha hecho en los últimos años. Y finalmente hay un asunto también importante que tiene que ver con los servicios públicos, Guanajuato también es un municipio que adolece en muchas ocasiones de malas decisiones, malas administraciones, a veces hasta proveedores mal contratados, pero siempre termina impactando en este asunto de los servicios públicos, concretamente en la colección de basura. En una ciudad que se parece de ser turística y de ser un atractivo de atracción de este tipo de inversiones, ¿cómo atacar este problema? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han observado? Pues es lo que hemos estado también viendo, porque sí efectivamente la basura ha desgastado mucho la imagen de la ciudad y estamos analizando si el municipio pudiera continuar con el servicio o si bien a través de una concesionaria, pero que no haya abuso, sino que simplemente sea para beneficio del municipio, de que ya no, vamos a hacer un diagnóstico, un análisis, vamos a contratar ciertos asesores para que nos hagan el diagnóstico propiamente y ver soluciones factibles que dejen contenta a la ciudadanía, más que nada. Correcto. Oscar Aguayo, es tu primera incursión en un puesto de representación popular, propiamente dicho, tienes un pasado como asesor en el Congreso de Guanajuato, tienes una carrera que va iniciando, las expectativas también en ese sentido pueden ser muchas sobre la figura del regidor como tal. Sí, así es, este es mi primer cargo de elección popular y pues lo asumo con mucho gusto, con mucha responsabilidad y como te comentaba seré una oposición seria, responsable, que estaré a la altura de las necesidades de los guanajuatenses que finalmente votaron no solo por mí, sino también por mis compañeras que me acompañan en la fracción. De acuerdo. Oscar Aguayo es el coordinador, va a ser el coordinador de la bancada de Morena en el Ayuntamiento de Guanajuato. Bueno, todavía no lo decidimos, estamos viendo que quizás podría ser Magali y Segoviano, que también es una compañera muy extraordinaria, pero siempre abonaremos desde cada uno de nuestra perspectiva por el bien del municipio. De acuerdo. Vamos, decisiones que se deben de tomar en conjunto, ¿no? Así, así es. Correcto. Oscar Aguayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta breve plática van iniciando y pues estaremos observándolos, estaremos analizando también las decisiones que se tomen en el seno del Ayuntamiento de Guanajuato y yo te quiero agradecer esta primera charla. No, pues muchas gracias, gracias a ti y pues aquí estamos a tus órdenes para cuando se necesite algún tema de gestión social o algo así, al igual que toda la ciudadanía. Perfecto. Oscar, pues muchas gracias. No, de qué. Bien, continuamos. Gracias. 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 Gracias.